Cuestan 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares. Siento que esto puede ir de dos maneras. O le puede ir muy, muy bien y me puede quedar muy bien. O me puede quedar muy, muy mal. Hola a todos, yo soy Lebra Mejía. Bienvenidos a mi canal. Para el video del día de hoy, les traigo un tipo de video que nunca había hecho aquí en el canal y es un lo que pedí versus lo que recibí. Les cuento que hacemos al menos dos o tres meses. Descubrí una página en donde puedes pedir los mismos outfits que usan las celebridades, no sé, en su día a día, outfits que usan para vientos especiales, alfombras rojas. Y bueno, estos no son exactamente los mismos vestidos porque por lo general, en especial para las alfombras rojas, las celebridades les hacen los mejores diseñadores, los mejores vestidos únicamente para ellos. Entonces seguramente cuestan 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares, yo no sé. Entonces en este lugar que encontré venden los mismos vestidos pero en versión económica. O sea, básicamente son imitaciones muy, muy, muy reales y aunque son más baratos, no son tan baratos. O sea, ya van a ver, ya van a ver a lo que me refiero. Entonces cuando por fin tuve la oportunidad de probarlos, pues obviamente quería traerlos ustedes conmigo para que miráramos si valen la pena o no, qué tal están, qué tal está la calidad. Porque como les digo, si están usando diferentes materiales, obviamente hay algo, hay algo ahí. Hay algo ahí que tiene que estar diferente, yo no sé, entonces vamos a ver qué tal está. Y quería que comparáramos cómo le quedan los vestidos a las celebridades versus cómo me quedan a mí, una niña, cualquiera. Así que sí, espero que disfruten mucho, mucho, mucho este video. Y si esta es la primera vez que tú estás viendo uno de mis videos, quería invitarte súper rápido a que te suscribas. En la parte de abajo hasta poder encontrar un botón. Es completamente gratis, así es por unirte a esta familia y no perderte ninguno, ninguno, ninguno de los videos que yo subo. Y quedas hasta el final porque en este video les tengo una sorpresa muy emocionante. Así que sí, empecemos entonces. Aquí en la vuelta tenemos entonces el primer vestido. Este es exactamente el mismo vestido que usó Ariana Grande en los premios Billboard del 2018. Este vestido tiene un costo total de $349 dólares. Y bueno, la verdad, como les dije, esta es una versión más económica, pero tocando la tela no siento que sea algo muy notorio. O sea, se supone que es más económico, pero se los juro que la tela se siente normal. Se siente completamente normal. Este outfit me tenía muy emocionada porque como ven en la imagen, es un outfit muy ella. O sea, las botas, el pelo es su típico peinado de Ariana Grande, el vestido se ve súper femenino y la verdad me parece que, o sea, es un vestido muy exótico y todo, pero me parece que no está tan difícil de recrear. Entonces por eso quise elegirlo de primero, por eso quise probarlo de primero, para mostrarles a ver qué tal estaba, si sí me queda o no. Estoy un poco nerviosa por eso. Y es que una cosa es aquí, que yo estoy sentada mostrándoles el vestido y otra cosa muy distinta va a ser cuando ya yo me lo ponga, porque yo no sé eso cómo me va a quedar. Ya con el vestido puesto, voy a ser muy honesta con ustedes. La cosa se ve muy diferente, porque cuando yo le laqué de la bolsa, yo estaba como que, no sé, no sé cómo me va a quedar. En el pecho, por ejemplo, me queda un poquito amplio. La verdad es que aquí viene como un muy buen soporte y pues yo no necesito mucho soporte en esta zona que digamos, me sobra mucho espacio, pero de todas maneras como que, si ven, no se cae. Entonces si no se cae, yo puedo moverme, bailar, de todo. Bueno, ¿saben qué? Estoy impresionada con el color. O sea, me parece que se ve súper lindo. Es exactamente igual al vestido de Ana Grande, de verdad. O sea, de pronto alguien que sepa más de moda que yo o de telas, lo en persona dice como, obviamente no, pero a mí, a mí, a mí lo que me dije a rollo, me parece que sí, quedó pues igual, o sea, es el mismo vestido. Lo único que me falta son los zapatos, como esas botas divas que ya tenía, el pelo y ya, listo, a Ana Grande. Yo no sé, cuéntenme ustedes qué piensan en los comentarios. Este siguiente vestido es una réplica del vestido que usó Camila Cabello en los premios Brits del 2018. Tiene un costo total de $439 dólares, por eso les dije que, o sea, son vestidos que valen, ¿me entiendes? O sea, eso cuesta. Uno tiene que ahorrar para comprarse un vestido así. Entonces, pues nada, o sea, desde que yo lo vi, aquí ya que lo saqué de la bolsa, la tela me tiene como muy inquieta, no sé. Es que desde que yo lo vi me pareció muy extraño, me llamó mucho la atención. Lo pedí porque de verdad me parece que era un color como diferente y por eso como que me generó mucha curiosidad. Y es que en la página uno tiene la posibilidad de mandarlo a hacer con las medidas exactas de uno, lo que me parece buenísimo porque si de pronto tú te quieres casar, no sé, con el mismo vestido que usó Kaylee para casarse con Justin Bieber, puedes hacerlo. Pero yo, siendo yo, obviamente, pues simplemente como que miré ahí más o menos y lo pedí como yo creía que era y listo. Entonces, pues me llegó este vestido y aquí ya que estoy viendo que por la parte de atrás tiene unas tiras, en la parte de adelante hay un hueco gigante, no sé, no sé si esto sí me vaya a quedar y si la talla sí vaya a ser exactamente la mía, pero pues vamos a ver qué tal se ve puesto. Así se ve puesto entonces el vestido número dos. Déjenme decirles que me siento como una princesa porque está súper largo, entonces me siento así como lista para ir a mi baile con mi príncipe azul, yo no sé y me encanta, me encanta que sea tan largo porque vean que literalmente me cubre hasta los pies, pero que sea transparente acá, como que tiene un toque como como un poquitico sexy, pero en realidad no se nota mucho y esta parte de acá lo mismo, o sea, es como descubierto del todo, pero tiene esto, entonces como que lo cubre, ya puesto se ve muy diferente, se ve muy lindo. Este siguiente vestido estuve buscando un montón y no pude encontrar para qué ocasión se lo puso Kendall, pero bueno, es un vestido de Kendall Jenner, si alguno de ustedes es fan de las Kardashians y sabe, puede contarme en los comentarios, yo no sé, pues yo este vestido imagino que de pronto se lo puso para salir a tomar unos traguitos con las amigas, de pronto para salir en una cita, yo también pondría esto para una cita, pues muy muy elegante, pero me pondría esto para una cita, entonces pues sí, aquí lo estoy viendo en la parte de atrás, como ven, todo esto se supone que es la espalda, está muy descubierto y eso me pone un poquito nerviosa, este vestido tuvo un costo total de 35 dólares, creo que fue el vestido más económico la verdad y dentro de la bolsa también vinieron entonces unas cadenas que se supone que son como para... esto para qué es, no entiendo. Entendía, entendí, vean, lo pegué aquí en la parte de arriba, entonces supone que ya las cadenas se envuelven alrededor del cuello, bueno, eso está buenísimo, yo nunca he puesto un vestido así, como con tanta fiesta, como con tanta cosita, entonces ya me lo voy a poner a ver qué tal está, a ver, a ver, a ver, bueno, con este vestido siento que no me puedo mover muy bien, entonces si me ven un poco como rígida mientras les estoy hablando, es que yo no soy muy acostumbrada a ponerme cosas que tengan escote en la parte de adelante, no sé, o sea, cuando trata de la espalda, todo muy bien, yo feliz, salgo de todo, incluso este vestido en la parte de atrás pues tiene un escote como bastante grande, no me importa, yo podría salir súper cómoda con algo así, pero en la parte de adelante sí no me siento tan cómoda, por eso yo pienso que de verdad toda la ropa lo más importante es que no se necesita cómoda en ella, porque si uno está cómodo ya la actitud va a estar súper bien, entonces uno se va a ver bien y todo, pero si ustedes están como estoy yo con este vestido que me siento un poco rígida, que me estoy moviendo como un robot porque no quiero que se me vea nada, pues seguramente no se van a ver tan bien, no se van a ver cómodos, lo bueno es que este vestido como ven trae como que unas tiritas acá que uno puede acomodar que tan arriba o que tan abajo quiere el vestido, esto me parece una gran ventaja porque si de pronto una vez no sé, quiere mostrar mucho más, está entrando en confianza, lo puede hacer y si lo quiere poner un poco más arriba para no mostrar tanto, también lo puede hacer. Aquí en la parte de abajo sí siento que me veo como rara porque sobra bastante tela, aquí más de cerca puede ver mejor que de verdad sobra mucha tela, o sea en serio como que se ve un poco grande en la parte de adelante, entonces no sé, no sé si sería ideal como cortarlo para que se vea un poco más apretado, no sé, o simplemente ponerlo así, pues de todas maneras el vestido se me queda un poco grande porque vean que aquí tiene como algo que se supone que va en la mitad de la espalda y a mí me queda tan grande que simplemente como que no me queda, simplemente está como suelto ahí. Vestido número 4 tiene un costo total de $489 dólares y aquí en la bolsa tenemos entonces el... ¡Ah! Viene como separada como la parte de arriba y esta es entonces la parte de abajo o el resto pues del vestido. Bueno, el color está súper lindo, este es un vestido que está inspirado, bueno, es la réplica del vestido que se puso Zendaya para los Emmys del año pasado. Desde que yo lo vi me llamó tanto la atención porque el color me parece pues que está hermoso, la verdad tiene un diseño y un estilo muy único como muy exótico y voy a ser muy honesta con ustedes. Siento que estas son esas típicas prendas que solo le quedan bien a ella porque ella es así como toda diferente, yo no sé, me parece que tiene un estilo muy único, muy ella, entonces pues yo no sé, yo espero que me quede muy bien a mí también porque la verdad me gustó mucho el color y en ella pues se ve perfecto, aunque aquí ya no estoy viendo en persona y la parte de arriba me tiene un poquito preocupada, yo no sé si ustedes en este momento lo alcanzan a ver muy bien pero es como que siento que les faltó hacerlo con amor porque todos de verdad tienen detalles muy específicos, muy bien, pero este como que no sé, siento que simplemente lo hicieron y como que ya no sabían con qué tapar la parte de arriba y fue como eh, pongamos cualquier cosa, pum, entonces se ve raro porque el tamaño de las bolas que pusieron acá están como muy grandes y en el vestido las vidas son pequeñas, no sé, bueno, me la voy a poner a ver qué tal se ve porque de pronto aquí, como les he dicho, aquí en mis manos es una cosa pero ya puesta es otra cosa completamente diferente. Este vestido de que yo lo vi a mí me llevó mucho de atención porque me parece que tiene muchos detalles, tiene como eh, una capa por encima, luego una capa por debajo y yo quería ver cómo se me iba a haber puesto y ya que lo tengo puesto, lo único que les puedo decir que me gustó fue esta parte de la pierna, me parece que se ve muy lindo ese detalle pero de resto como que, no sé, me dejó un poco decepcionada la verdad, siento que, no sé, no sé si es que de pronto me equivoqué viendo la talla que no era o simplemente este vestido como que, no, aquí más de cerca pueden ver que esta parte que cubre esta zona de acá como que, es que se ve rara, me parece como puesta ahí como y eso no me gusta, es que eso no me gusta, es que eso no me gusta, no y en general está lindo, me gusta el detalle de acá, la parte de atrás me queda muy bien, es que es muy raro porque siento que la talla sí está bien pero simplemente a mí no me queda, no sé, lo veo raro, de verdad, y aunque también tengo que ver que es que yo nunca me paso un vestido así entonces de pronto eso puede tener algo que ver, no sé, no sé, yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada, cuéntenme en los comentarios qué piensan porque este vestido literal es la única manera que tengo para resumirlos que es simplemente yo no sé. Aquí tenemos entonces el vestido número 5 que es el último vestido, este vestido también es una réplica de un vestido de Kendall Jenner, tiene un costo total de $759 dólares, es el vestido estrella, o sea, es que no me toca ni explicarlo, si ven, si ven por qué es el vestido estrella, el color, la textura, es un vestido muy muy diferente y bueno, tiene un poquito de preocupación porque no sabía cómo le iban a empacar, pensé que iba a venir una bolsa gigante, que la caja iba a ser enorme, pero normal, lo estriparon en la bolsita como todos los otros vestidos y listo, ya lo voy a sacar y me lo voy a poner y siento que esto puede ir de dos maneras, o le puede ir muy muy bien y me puede quedar muy bien o me puede quedar muy muy mal porque es que es un estilo como muy específico, yo no sé, de todas maneras me tiene muy emocionada así que ya me lo voy a ir a poner para mostrarles y para que veamos entonces cómo me queda. Con este último vestido estoy confundida, tengo muchas preguntas y por lo que estoy empezando a notar no tengo muchas respuestas entonces les voy a compartir a ustedes qué piensan. En la foto que yo vi en internet que The Old General tenía este mismo vestido con una cola gigante de princesa, larga, rosada y vean esto. A mí me llegó un vestido completamente corto, del todo, o sea, de todas partes es corto. O sea, está muy lindo, no quiero que piensen que no, yo de verdad estaba un poco preocupada porque pensé que iba a aparecer de la esponja con las que uno se baña, pero no, la verdad está muy bien, está muy lindo, siento que me recuerda como a toda esa vibra del pillow challenge o esa tendencia que estuvo muy de boda cuando apenas empezó la cuarentena donde todo el mundo tomaba una almohada y se la amarraba como con un cinturón porque vean que tiene un cinturón, o sea, está muy lindo como les digo pero de verdad es que en serio no entiendo pues qué le pasó a la parte de atrás, yo no entiendo. Y cierto que es un talle muy importante de este vestido pero pues nada, me gustó mucho, está muy lindo, me parece que en serio, o sea, en serio me tiene impactada, creo que fue el que mejor me quedó la talla porque vean que está súper cómodo, no pues nada, o sea, yo aunque pensé que yo no me pondría esto nunca más, la verdad usaría esto para algún evento especial, para una alfombra roja me pondría algo parecido, me parece que estaría súper bien, súper lindo, el tono también me encanta, yo soy súper fan como de los colores súper vivos y súper fuerte y este de verdad pues como bien está vivo y está fuerte, entonces, pues nada, me encantó. Estos son todos los vestidos y como les dije al principio y se quedaban hasta el final y van a tener una sorpresa y es que voy a estar haciendo un sorteo con estos vestidos, en total van a haber cinco ganadores y cada persona se va a poder llevar su vestido favorito, el sorteo es internacional y para participar es súper súper fácil, primero deben estar suscritos a mi canal de YouTube, segundo deben dejarme un comentario diciéndome qué vestido les gustaría ganarse y dejarme su usuario de Instagram para yo poderlos contactar en caso de que ganen, tercero deben ir a seguirme en Instagram y dejarme un comentario en la foto que subí usando uno de los vestidos pues contándome que están participando y mencionando a dos amigos, tienen que ser dos amigos, pueden ser dos amigos diferentes, pueden mencionar las veces que quieran pero cuidado, no pueden mencionar celebridades, tienen que ser amigos y si quieren tener más posibilidades de ganar deben ir a seguirme en TikTok y dejarme un comentario en cualquiera de mis videos y listo, los cinco ganadores del sorteo los voy a estar anunciando en mis historias de Instagram el próximo domingo 24 de mayo para que estén súper pendientes y pues espero que se animen a participar, así que eso ha sido entonces todo por el video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así recuerden dar me gusta no olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar recuerden que si ustedes quieren que yo les deje a sus fotos o sus tweets lo único que tienen que hacer es activar las notificaciones de aquí a YouTube y mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales así vamos a poder conectar y conocernos mucho más y si nos vemos entonces en el próximo video ¡Chao! ¡Gracias!